Buenas tardes a todos. Me permito verificar si existe quórum legal, pasando lista de asistencia. Regidora vocal, Guadalupe Villaseñor Monseca. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, Salvador Manuel Romero Cuen. Regidor presidente, Ramón López Mena. Al momento se encuentran tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 13 minutos del día 19 de noviembre del 2021. A continuación, me permito someter a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Lectura del día 15 de octubre del 2021 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento de fecha y hora para la próxima sesión y clausura de los trabajos. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar la mano. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso de la aprobación del acta de la sesión anterior, del día 15 de octubre del 2021 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes comitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes. Ahora bien, siguiendo en el presente, es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido manifestar levantando la mano. A continuación, pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, cedo el uso de la voz al secretario técnico José Pedro García Deblas para el informe de lo conducente. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como lo indica el señor presidente y como lo había mencionado en la sesión anterior del día 15 del mes pasado, se da cuenta del oficio de la Secretaría General, diagonal 0008, diagonal 2021, en donde se remiten ocho turnos pendientes de dictamen, los cuales se han enviado sus respectivos correos electrónicos, los cuales fueron recibidos y enviados a ustedes para que los pudieran checar, en los cuales son turnos a comisión, en el cual el acuerdo es el 636 de fecha 20 de agosto del 2020, donde se solicita permitir incrementar la oferta de cementerios en el municipio de Tonalaz, un asunto que ya se había visto hoy también en la Comisión de Higiene y Salud. Es de importancia retomar ese punto, puesto que carece actualmente el municipio de espacios en los cementerios. Será un asunto que tendrá que ver la comisión, por eso se les envió en su correo la respectiva información. Este asunto lo manifiesta el señor Martín Limón Hernández, donde se solicita que esté sujeto o establecido en las cláusulas del convenio, en el cual se les hizo llegar un convenio que fue elaborado y entregado el 8 de diciembre de 2006. ¿Es cuánto, señor presidente? Pregunto a los compañeros regidores de esta comisión, si es su deseo manifestar algo en respecto a lo mencionado en relación al cementerio, solicito al secretario que lleve el orden de los oradores. ¿Alguna opinión referente a este punto en cuestión de los panteones? Sí, considero que es sumamente importante revisar bien este tema y trabajar sobre ello, por lo que estoy en la mejor disposición de apoyar a el presidente de la Comisión de Servicios Generales. Muchas gracias. Continuando con alguna otra observación. Continuando, señor presidente, con el presente punto, hago constar el oficio remitido por el regidor Alejandro Buenrostro, en el cual remite un oficio SRABH-013-2021, junto con los documentos con los cuales también se les envió a sus correos electrónicos para que pudieran checar la información, referente a los cuales la gran mayoría pues fueron desechados, ya que no estaban sujetos en tiempo y forma, y son asuntos meramente relativos y que no surten ningún efecto para esta nueva Comisión de Servicios Públicos Municipales, puesto que ya caducaron un tiempo. Únicamente por ahí existe un acuerdo que es el 941, de fecha 25 de junio del 21 de este año, donde se solicita realizar un programa de acción, de trabajo que establezca al menos desasolves de canales, inventario de obras inconclusas, limpieza de obras, de algunas bocas de tormenta, todo relacionado a esta Comisión que es de Servicios Públicos Municipales, donde por supuesto se encuentra en esta ocasión el director de dicha dependencia, en el cual podrá ahondar un poco más en este tema. Respecto a este asunto, ¿es cuánto, señor Presidente? Vamos a pasar al... Pregunto a los integrantes si es su intención manifestar algo en relación al tema anterior. Regidor, ¿me permite hacer una intervención? Solamente como comentario. ¿Hay algún dictamen ya preparado para estos asuntos que nos están comentando que ya están vencidos con...? No, no hay dictamen todavía. ¿Pero se va a elaborar un dictamen? Podemos retomarlos, pero ya estamos... ¿Fuera de tiempo? Ya estamos, ya se pasaron. ¿De acuerdo al reglamento ya no están dictamen? Sí, estoy de acuerdo. Son seis meses, o sea, que tienen de vigencia. Sin embargo, pues hay que darles una salida jurídica, ¿no? Darles un dictamen para decir que estamos fuera de tiempo para... Para comentarlos. Lo podemos revisar, ya estamos preparando también. Gracias. ¿Algún más o comentario? Siguiendo con el siguiente punto, vamos a pasar a asuntos varios. Tenemos aquí al director de Servicios Generales. Nosotros, la comisión que presidimos es una comisión donde se involucran muchos temas en relación a las necesidades, a los temas de servicios que tiene la población y que es importante atenderlos, es importante hacerles llegar a los pobladores que estamos trabajando. Bueno, ya el director me envió un informe de actividades del mes de octubre pasado, de diferentes áreas del ayuntamiento, donde se han hecho varios trabajos, se han empezado a limpiar, se ha dado atención al tema de la basura, a varios temas de necesidades que tienen las personas y que, bueno, a mí me gustaría que él también nos comentara algo en relación a su dirección, donde se involucran 14 jefaturas. Bueno, aquí tengo también, con su permiso, yo traigo preparado un informe, un informe, se los voy a subordinar de lectura. Mi nombre es Carlos Alberto Maestro Ceguera, soy el director general de Servicios Públicos Municipales. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales es la dependencia en servicios de la ciudadanía, cuyo propósito es planear, organizar y coordinar las diferentes direcciones y jefaturas en cuanto a las acciones de conservación de áreas verdes, el arbolado urbano, mantenimiento, limpieza de los espacios públicos, reparación de luminarias y lámparas, programar servicios de bachón, mezcla asfántica y piedra en cama de jal, nivelación de calles, balizamientos, prevención y protección a la salud animal, vigilar la sanidad de carne, bovina, porcina y avícola para consumo humano, mantenimiento y reparación al parque vehicular de este ayuntamiento tonalteca, desasolves y reparaciones de bocas de tormenta, hacer como atender los servicios emergentes que puedan llegar a surgir en el transcurso de la administración. La Dirección General cuenta con dos direcciones, que es la Dirección de Mejoramiento Urbano y la Dirección de Servicios Generales, que a su vez cuentan con 14 jefaturas divididas en las dos direcciones. Tenemos un parque vehicular de 61 vehículos, entre los cuales prácticamente el 80% está funcionando regular, tenemos un 20% que está en el taller municipal o unos de plano que ya no están funcionando. Estamos con una plantilla laboral aproximadamente de 409 personas y en referente al tema de pavimentos, a la fecha del mes de octubre, bueno, a la fecha se han distribuido 302 toneladas de mezcla asfáltica en diferentes colonias, como la colonia de Educadores, el de Losario, Santa Paula, en la avenida Río Nilo, en Coyula, Rancho de la Cruz, Loma Dorada, en la colonia Jalisco, en Sanatitán, Santa Cruz de las Huertas, San Gaspar. Esas 302 toneladas han sido distribuidas en esas zonas, pues tratando de buscar siempre las calles principales y las avenidas, por lo pronto. En una ocasión le preguntaban que por dónde iban a empezar, y ahora le dije que por donde quisieran, porque estaba todo igual. Ahora podemos empezar por cualquier lado. Todas están igual. En la geografía de parques y jardines, se realizaron 941 servicios por el personal de parques y jardines, distribuidos en diferentes áreas, en diferentes zonas. La geografía de maquinaria pesada ha realizado 328 servicios con maquinaria y con los soldados de camiones para retiro de escombro, remaleza, diferentes áreas también. 328 servicios son los que han realizado. La geografía de pipas lleva un total de 372 viajes. La geografía de pipas surte, por ejemplo, si te daré un ejemplo, al asilo de San Santiago, a la tesorería, al mercado de los escotillas, al mercado de Montezuma, la presidencia municipal, la dirección de logística, servicios generales también se surten con pipa, pero surte a diferentes áreas del municipio, así como a, por ejemplo, el asilo y DIF, y aparte a ciudadanos que nos lo solicitan. La geografía de arrastro municipal ha realizado un total de 29.366 servicios, los cuales se han traducido a un ingreso municipal de 610 mil pesos. La jefatura de aseo público ha realizado un total de 2.354 servicios. Esta jefatura de aseo en cuanto a sus servicios es tianguis, edificios públicos, plazas, y ahorita pues ha entrado también al domiciliario, a la recolección domiciliaria, por la deficiencia pues que existe ahorita en la recolección que tiene la empresa concesionaria, que es CAPSA. El aseo contratado también depende de ahí de la jefatura de aseo público. El aseo contratado en relación al mes de septiembre al mes de octubre, se aumentó con un 54% la recaudación del mes de septiembre al mes de octubre. Fue un gran avance que se ve. Ahorita, a grandes rasgos, pues es más o menos lo que hemos realizado dentro de otras actividades. Por ejemplo, la jefatura de pintura, no la tengo aquí todavía descrita, pero pues es la que ha cambiado la imagen de los edificios públicos, realiza balizamientos, diferentes actividades que ha realizado. La jefatura de cementerios, también no la tengo aquí en el resumen, pero ahora para el 2 de noviembre se hizo un buen trabajo, un gran equipo en coordinación con seguridad pública y con protección civil y las jefaturas involucradas de aquí de la Dirección General de Servicios Públicos y se hizo un buen trabajo que salimos, la verdad, con saldo blanco. Entre otras cosas, estoy por hacerles llegar, principalmente a los regidores integrantes de la Comisión, un resumen más detallado por escrito a sus oficinas. Gracias por el uso de la voz. Gracias. Director, tenemos otro resumen de lo que habíamos hecho nosotros. Bueno, nosotros hemos recibido en la oficina, hemos atendido a gran cantidad de personas que han solicitado servicios en relación a basura que hay que tirar en las calles, nos han apoyado de servicios generales, de aseo, bacheo, igual, yo le doy las gracias aquí al director Carlos, porque nos han apoyado con todas las necesidades que la gente nos ha manifestado a través de escritos, a través de llamadas por teléfono, y hemos tratado de atender lo más que se puede, y hemos estado por ahí insistiendo con ellos, con las diferentes áreas, también para que se agilicen. Sabemos que el ayuntamiento tiene muchas, algunas, poco personal, o algunas carencias en relación a herramienta y maquinaria y demás, pero en la medida posible yo le agradezco al director que nos ha apoyado y que hemos atendido a las diferentes peticiones de la ciudadanía. estamos haciendo un plan de trabajo, ya casi lo tenemos terminado, en relación a nuestra comisión, y eso se los hacemos llegar para que lo fortalezcamos con opiniones, con más cuestiones, que se aporten más puntos de vista, de acuerdo a las necesidades que tenemos, las necesidades reales de nuestra sociedad. Vamos a ver lo de los cementerios, que es un asunto que está ahí también complicado, que no hay donde se apuntarían las personas. Tenemos un proyecto también de hacer una concientización en relación a las personas que dejan su basura en las calles, porque hay, incluso aquí en la cabecera municipal, pues hay lugares en las esquinas donde nos dejan basura amontonada, a lo mejor es por necesidad, las gentes salen a trabajar y no pasa el camión a las 5 de la mañana, entonces a lo mejor es por necesidad, pero estamos viendo la posibilidad de buscar la manera de cómo podemos darle mejor imagen, que es una de las tareas de nosotros, darle mejor imagen a nuestro municipio, que nos visita mucho turismo, nos visita muchas personas y que necesitamos que no se vea tan lleno de basura, que se vea muy diferente, darle una imagen diferente a nuestro municipio. No sé si en este punto tengan algún otro asunto que tratar. ¿Alguien más? ¿Alguien? 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 Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros regidores, señor presidente, señor director, quisiera estrenarle un comentario directo, en el sentido que sería importante conocer a todos las cefaturas, sus titulares, para tener un contacto más directo, porque algunas veces vas y no te conocen, no los conoces. Entonces, para mí es muy importante tener una relación con esta comisión, para que te haga esa sugerencia, para que en la próxima se convoque de dos, tres directores, para que vaya viendo el ambiente de conexión y que estamos abiertos a cualquier situación de apoyo, como lo he manifestado físicamente y mediante tu trabajo, como vocal de esta comisión. Nada más quiero hacer esa sugerencia. Es muy importante tener conocimiento con todos los jefes de tus áreas, para que así haya la confianza y el acercamiento. ¿Sí? Si me permite, nada más con todo gusto, la verdad que se me hace una buena aportación. Cuando gusten, podemos hacer alguna reunión. Esa de trabajo. Citamos a todos, sin problema, los podemos hacer para que los conozcan. Y sí se vea, sería muy bueno. Intercambiarse. El ejido presidente de la comisión y ustedes integrantes de la comisión, los conocieran todos, tienen razón. Cuando gusten, si nos convocan, con gusto aquí estaremos. Está muy bien. Les vamos a llegar a la invitación. Gracias. Bueno, con el permiso, compañeros. Con su permiso, presidente. Me parece que el tema de los servicios generales es de suma importancia en nuestro municipio, porque hay bastantes necesidades, sobre todo en el tema de la recolección de basura, que sí es complicado, ¿no? Sí, sería muy importante la mesa de trabajo y que estén involucradas las jefaturas. Y, bueno, pues, felicitar de verdad al director general de servicios generales y a las áreas que están bajo su responsabilidad, porque la verdad se ha hecho un buen trabajo y el trabajo que está haciendo usted como presidente de la comisión. Y, bueno, lo que yo pueda colaborar como vocal en su comisión, pues, estoy con la mayor disposición para lo que pueda aportar. Bueno, pues, igual, agradecerte, director, por todo lo que nos has apoyado y vamos a continuar hacia adelante. Vamos a seguir dándole respuesta a las necesidades de la gente. Las personas tienen demasiadas necesidades. Hay mucho... Yo creo que el ayuntamiento le debe... Tiene una gran deuda con la sociedad en relación a servicios públicos municipales. Tenemos una gran deuda y ahora tenemos, creo, una gran responsabilidad y, aparte de una gran responsabilidad, una gran oportunidad de estar de este lado y dar las respuestas que necesitan las personas, que necesita la ciudadanía. Creo que estamos en el momento y estamos en el punto y hay voluntad por parte de todos los servidores públicos. Eso lo hemos constatado. De ayudar a la ciudadanía. Los vemos con gusto barriendo las calles, limpiando los camellones, haciendo su chamba. Ya no los vemos ahí en la esquina parados con la escoba, como en algunas ocasiones los veíamos. Ahora los vemos trabajando en diferentes brigadas. Entonces, es muy importante que tanto los empleados, los trabajadores y nosotros como parte del ayuntamiento nos pongamos la camiseta y demos respuesta a la sociedad. Creo que es muy importante. No sé si tengan alguna otra cosa. Sí, quiero dejar. Gracias. Gracias por lo que nos hablamos. Señor director, quisiera hacer una pregunta personal. ¿Su presupuesto es bueno? Pues no tenemos, bueno, no tengo la cantidad de presupuestados. Ahorita nos han apoyado mucho. Pero por citar un ejemplo, les comento. Por citar un ejemplo, recibimos la, vamos a decir, la jerfatura de parques y jardines con tres desgrosadoras para todo el municipio. La jerfatura de calles y calzadas, no tenían carretillas, ni picos, ni barras para los bacheadores del pedrado. No había ni carretillas, ni barras para los bacheadores del pedrado. ¿Pero ya hay? Ahorita ya tenemos, ya tenemos desgrosadoras, tenemos, se rehabilitaron, bueno, había 13, pero nada más funcionaban tres. De las otras 10 hicimos ahí magia, hicieron, hay un amigo que es muy bueno ahí para inventar, y de las 10 rehabilitó otras tres, entonces ya tenemos seis para todo el municipio. La verdad, destacar también lo que comenta el regidor, he visto mucha disposición de la gente, la verdad que está muy puesta, muy dispuesta. Yo he estado platicando directamente con cada uno de los jefes, con cada uno de los empleados, desde el bacheo hasta los de parques, los de aseo, he estado muy al pendiente de ellos. Tengo muchos amigos que trabajan ahí, que de años, que son de aquí, de tonalá. Entonces, todos están motivados, están en una muy buena disposición, haciendo el mayor esfuerzo. Ahorita acabo de comentarles también que el día de antier tuve un problema con el personal de asfalto, porque por ahí hay las botas que traen también desgastadas, y uno se quemó, se quemó los pies. Entonces, de hecho, de hecho nos comentaban, ya habíamos hecho la solicitud de las botas, y ya querían ir con el sindicato, con justa razón, con justa razón. Hablé con ellos y todo, y me echaron la mano, me van a aguantar, hablé con la persona de proveeduría, de servicio, perdón, de proveeduría, se llama, tiene otro nombre, pero proveeduría, recursos materiales, le pedían apoyo, y se movió, estaba ahorita viendo el tema, para poderles dotar de las botas, que para el próximo lunes o martes ya les tengan. La verdad que sí recibimos una dirección general, no me gusta quejarme, pero así la recibimos, la recibimos de plano muy bien. ¿Cinco veces mejor o peor? No, no, pues la verdad es que estaba, estaba muy olvidado. Sin comentarios, ¿cinco veces mejor o cinco veces peor? Entonces, sí, sí me gustaría, porque es un trabajo de equipo el que se ha realizado, sí me gustaría de verdad que, que, que necesitáramos a todos los jefes, para que ustedes estén aquí, con los, los integrantes de la comisión, para que ustedes los conocieran, y pues, este, también, yo les voy a extender las palabras de ustedes, pero también que ustedes se les hicieran llegar a ellos. Podemos ponernos de acuerdo, para, si lo hacemos aquí, o lo hacemos en algún lado con ustedes, o, pues, ¿cuántos jefes son? 14. Son 14, dos directores, somos 17, seremos 17 generales. Más nosotros, pues, nos pedimos lanzarnos, yo creo que sí, seremos, el día y la hora, y claro que sí, y eso sí, como que sí es un tema de urgencia, si lo vamos a generar, las necesidades son. Si queremos mejor recibir sus públicos, tiene que haber presupuesto, para poder exigir, que haga buena respuesta, porque está haciendo, trabajando a base de milagros. Qué bueno, esto se dio una cultura de servicio con la gente, se está involucrando, es bueno, en el programa este de, te quiero tonalá, y espacios públicos, es muy bueno, nunca se ha hecho eso, se está haciendo, y sin, sin invertir dinero, más que la voluntad, entonces, estamos haciendo una nueva cultura de servicio, pero ocupamos también, tener el soporte económico, para poder dar mejor servicio, entonces, yo le pido, a usted señor director, pues que vaya haciendo una evaluación, del presupuesto, para el próximo año, para que ajuste realmente el presupuesto, ¿verdad? A la vuelta, que se va a tocar ese tema, el presupuesto, que se va a dar el tema del presupuesto, claro, y la reunión, pues hay que agendarla, cuando ustedes digan, cuando ustedes nos digan, nos compartan, nos estaremos, si hay algún otro comentario, en relación a, a este punto, no, compartimos, pues en el último punto, del orden del día es, que tiene que ver, con el señalamiento, del día y la hora, para la próxima reunión, este, la propuesta es, que lo dejemos abierto, les, hacemos llegar la convocatoria, por escrito, para la siguiente sesión, de esta comisión, es del ayuntamiento, y agradezco, mucho la participación, de todos y cada uno, de ustedes, damos por terminada, la reunión, siendo, siendo la, 13, 38 de, las 13 horas, con 38 minutos, del día 19, de noviembre, del 2021, damos por concluida, la reunión, de la reunión, de la reunión, y,